Ideas Radio, para todo el mundo. 5.50 Si, así. Prende la radio, sube el volumen, más escuchar. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce la sección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, con espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Info Ideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela, un libro nos une? Estamos finalizando esta nueva semana de encuentros con un escritor, con un escritor nacional, como lo hemos hecho en toda esta serie de programas, que no había estado presente en la radio y la escuela, y nos referimos al uruguayo Javier de Villana. Había nacido un 5 de agosto de 1868, en Canelones, falleciendo en La Paz, el 5 de octubre de 1926. Obviamente, además de escritor, fue político, periodista, fue revolucionario en la revolución del Quebracho y en los levantamientos de Aparicio Sarabia, y procedía de una acaudalada familia rural, criándose en la estancia de sus padres, tras lo cual cursó estudios de medicina, y tuvo una vida muy aventurada, no solamente desde lo político, sino también en los emprendimientos económicos que realizó, los cuales no lo llevaron a una buena situación económica, sino que, por el contrario, terminó en la más completa pobreza. Javier de Villana, además, tiene la particularidad de haber escrito grandes obras, cuentos, fundamentalmente, pero una novela que es referencial en su historia, que fue la novela Gaucha, de la cual vamos a leer algún fragmento. Esta novela pinta y retrata la realidad rural de la época, y sobre todo, ubicándola históricamente en esa decadencia del gaucho, ya ante su inminente desaparición, presionado por aquella evolución que venía sosteniendo el país, y que hizo que la figura del gaucho histórico fuera desapareciendo. Y él describe con lujo de detalles, no solamente los escenarios, los lugares, en esa novela y en muchas de sus obras. Pero justamente Gaucha, que es un fragmento de esa novela que vamos a leer, está ambientada en la zona norte de nuestro departamento de La Valleja, porque justamente ahí vivía Javier de Villana, habiendo incursionado en productor rural, en hacendado, arrendando la estancia Los Molles, de la cual todavía algunos de sus viejos paredones desafían el tiempo, ya en ruinas, obviamente, muy cercanos a la localidad de Pobladora Mendilla. Este detalle no menor de la vida de Javier de Villana, poco se conoce, que fue un habitante de aquellos parajes, en su vida, sobre todo rural, pero además justamente que ahí, cuando vivió en esa estancia, ambientó y ideó esta genial novela que ha trascendido el tiempo. Y bueno, justamente sin más, vamos a leer un trozo sacado de, no exactamente de la misma novela, sino del libro Estampas de Nuestra Tierra, que el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de la época editaba, con algunos fragmentos de obras literarias, muchas de ellas aparecidas en la vieja revista El Grillo. Y bueno, y este trozo, los editores le llaman El Trenzador, porque justamente hay un, hay una descripción de este personaje. Y dice así, Sobre el arroyo Gutiérrez, a poca distancia de su desembocadura en el Cebollatí, había, hace de ello quizá más de 15 años, una de estas mezquinas poblaciones de agregados. El pajonal que borda el arroyo en aquellos parajes, moría a pocos metros de los ranchos, que se elevaban sobre una altura entre los bañados. Cercada, dominada por la paja alta y nutrida, visible apenas desde el campo limpio, la pobre vivienda semejaba más un tacurú que una casa. Internándose por una de las estrechas sendas, acercándose al promotorio, se le confundía con una de esas taperas perdidas en medio del campo, con sus muros derruidos, donde van a rascarse los vacunos durante el día y en el interior de los cuales se albergan durante la noche con madrejas y zorrillos. Había dos ranchos, uno frente a otro. El mayor y único habitable tenía una puerta en la testera y una ventana en el costado norte. El otro más arruinado era la cocina. Las gentes entraban y salían por un único agujero que había frente a las habitaciones, pero el humo salía y el viento y la lluvia entraban por las innumerables aberturas de las paredes y del techo. En otra época quizás hubo patio, en tiempo distante, porque sólo quedaban una senda que iba en línea recta de la cocina del rancho y algunos manchones grises milagrosamente respetados por los yuyos. Después, ni una enramada, ni un árbol, ni un palenque. Y en las inmediaciones ni rastro de caballos, ni de vacaje, ni de majadas. Por todas partes el verde desteñido de los bañados, ostentando en su centro la población extraña con sus techos de paja negra, quemada por los soles, podrida por las lluvias, trabajada por los vientos, triste como una ruina y silenciosa como el mismo bañado. Aquello fue en un tiempo el puesto del fondo, hasta que su morador, el mulato Rosalío, cansado de vivir entre la paja como los aperiaces, pobló más afuera, abandonando esa cueva al viejo Don Zoilo. Don Zoilo, antiguo peón de la estancia, domador a veces, compositor de parejeros en ocasiones, había concluido por dedicarse a trenzador de lazos, arte en que llegó a ser insuperable. Osco, taciturno, uraño, rezongón, se había metido en la tapera del puesto del fondo tan pronto como la abandonó Rosalío, y allí vivía solo y contento, sin más contrariedades que las que le ofrecía la llegada de algún visitante, para él siempre inoportuno. Cada dos o tres días iba a las casas, al tranco de un overo, maceta, flaco y viejo. Saludaba, gruñendo, aceptaba un mate en la cocina, sin sentarse y sin levantar la vista de sus pies desnudos, que mantenía en continuo movimiento, despegando el barro de uno con los dedos del otro, y haciendo sonar las lloronas grandes, viejas, herrumbrosas, calzadas sobre la carne. Después recogía su ración, la ponía bajo los cojinillos y partía al tranco sin haber hablado ni para despedirse. Ya en su cueva desencillaba, dejando las garras tiradas junto al rancho, metías en la cocina, se sentaba al lado del fogón, soplaba el fuego y mientras se hacía el asado, verdeaba y trabajaba en sus huascas, cosiendo una presilla o retobando un botón. Según los mozos del pago, Don Zoilo era muy viejo, más viejo que el tabaco negro, pero nadie conocía su historia. Él no hablaba nunca, ni admitía interrogatorios, y como tenía un genio de perro lunático y era bravo, pronto puso a raya a los curiosos y a los bromistas que intentaban arrancarle directa o indirectamente algo de su secreto. A su casa llegaba a quien quería poseer un lazo bien trenzado, pues era sabido que nadie le aventajaba en su oficio. Pero por lo general hacía el encargo de a caballo y de a caballo volvía a preguntar por el trabajo meses después, porque Don Zoilo trenzaba cuando le daba la gana o no trenzaba, a pesar de cobrar siempre adelantado los ocho patacones. Cuando era dueño de esa suma, ensillaba su overo bien de madrugada y se iba a la pulpería distante Tres Leguas, donde compraba caña y galletas. Sentado en un rincón de la glorieta, callado, serio, indiferente a las personas que entraban y a las conversaciones que oía, se lo pasaba apurando la caña y mascando las galletas hasta que comenzaba a oscurecer. Solo entonces, y luego de colocar en las maletas dos botellas de alitro, dos porrones de a dos cuartas y media, emprendía la marcha de regreso tan tranquilo e inconmovible como cuando había llegado. Después, trabajaba, sin pena ni entusiasmo, en una admirable conformidad e indiferencia de bestia. Y bueno, este fue el pequeño trozo de una larga novela de Javier de Viana. Los que tenemos la suerte de andar por aquellos lugares, por aquellos bañados, por aquellos descampados del norte de la Valleja, obviamente que reconocemos muchos de esos lugares, esta descripción tan perfecta, tan detallada que Javier de Viana hacía en aquellos tiempos. y cuando habla de esas pulperías y vemos aún hoy los restos y los vestigios de esos lugares, probablemente tenemos la certeza de que en esos mismos sitios, en esos mismos parajes, hace más de 100 años, este escritor se inspiró para escribir Gaucha. será hasta el próximo programa de la radio y la escuela. Ideas radio para todo el mundo. La radio y la escuela, un libro nos une, produce la sección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra, lectura de libros de autores nacionales, con espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por InfoIdeasRadio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como InfoIdeas Radio desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Un libro nos une. Somos Ideas TV, producto de InfoIdeasRadio.com Nuestra tarea es informar y entretener. Registramos imágenes en alta definición que recorren el mundo a través de nuestro canal en YouTube InfoIdeas TV y en Facebook con InfoIdeas Radio y TV. Uruguayos de acá y de allá disfrutan de este trabajo. Suscríbase para que estemos cada día más cerca. Y gracias por elegir Ideas TV, el multimedia de José Pedro Varela. Gracias.